Oh, vaya. Escute solo el sonido de mi voz. ¿Eh? No me lo coge. El teléfono. Al móvil. Si ella no va, me llama al móvil a la otra. Que si ella no va, nosotros no vamos. ¿Eh? Que si ella no va, pues voy. No. Estará durmiendo. Estará durmiendo. No. Deberé estar durmiendo y no. Si no me voy y no me voy y no llume yo. Ya me han caído. 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 ¿Me quiere apagar? Sí, sí, perdona, perdona. Vale, ya empezamos, ya está susceptible. Si le dejo la luz encendida, pues no me doy cuenta. Bueno. Que su mente se relaje. Imagínese en un bosque congelado. ¿Ya ha oído antes? Forzó una interacción de Yenedes sabiendo que inhibiría mi mente. Se moría, Sara. No tenía opción. ¡Me moría! Concéntrese. Intente recordar. ¿Qué pasó en la Estación Negra? ¿Qué pasó en la Estación Negra? Ok. ¡Vamos! 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 Vamos a recuperar Poi y no nos iremos hasta que hayamos terminado. Vamos a recuperar Poi y no nos iremos. Vamos a recuperar Poi y no nos iremos. 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 Mías de visualización positivas. Mías de visualización positiva. 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 Gracias.